del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy todo el mundo católico, los católicos conscientes, piadosos, se preguntan ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esa decadencia? ¿Por qué llegamos a tanto? ¿Por qué llegamos a tal punto que hasta obispos en Bélgica, por ejemplo, o en Alemania, quieren bendecir supuestamente por la iglesia un hombre con hombre, legalizando injustamente, infelizmente de hecho, el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué tanta decadencia en la iglesia? Y bien, esa decadencia no es de hoy, tiene raíces históricas, filosóficas, morales, teológicas y también respuesta de la iglesia de los papas contra estos errores. Hoy vamos a ver el inicio de la encíclica Pachendi. Pachendi se escribe P-A-S-C-E-N-D-I, Pachendi, sobre las doctrinas del modernismo. Al inicio del siglo XX, había unos sacerdotes y laicos también, que querían modernizar la iglesia según las ideas actuales, nacidas de hecho de la religión anticatólica francesa y mazónica, etcétera, etcétera. Entonces, querían modernizar la iglesia según el mundo apóstata no cristiano o anticristiano, y por eso se llamaron modernistas ellos. Entonces, aquí modernista es en el sentido realmente de modificar, cambiar radicalmente la fe católica, la moral católica, y no en el sentido de moderno en el sentido de las máquinas electrónicas y carros, etcétera, etcétera. Veamos lo que dice el Papa Sampio X al inicio de esta encíclica de 1907. En la introducción dice el Papa, el primer deber, el primer deber que Cristo señaló a quien, como nos, tiene confiado desde lo alto el oficio de apesentar la Rey del Señor, el primer oficio del Papa es custodiar con la mayor vigilancia el depósito de la fe que se nos ha entregado. Entonces, el primer deber de Pedro y sus sucesores, dice el Papa Sampio X, es custodiar, ¿qué es custodiar? Proteger, defender, con la mayor vigilancia, no como dormido, con la mayor vigilancia el depósito, el conjunto de las verdades de fe moral que nos ha sido entregado. Y cuidado, San Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 6.20, o Timoteo guarda el depósito, de hecho así concluye la carta, o Timoteo guarda el depósito. El depósito no es de uno, es confiado. Y esto tanto rechazando las novedades profanas del lenguaje, como las contradicciones de una mal llamada ciencia. Entonces el Papa dice, hasta el lenguaje tiene que mantenerse. Novedades problema del lenguaje. ¿Por qué? Porque el hecho de cambiar el lenguaje, las palabras, cambia el contenido. Y también rechazar las contradicciones de la falsa ciencia. Ciertamente que no ha habido época en la que no haya sido necesaria esta vigilancia del Pastor Supremo, pues nunca han faltado por instigación del enemigo, del humano, nunca han faltado por instigación del demonio. Hombres que enseñan doctrinas, doctrinas perversas. Esto lo había dicho ya San Pablo, Hechos 20.30. Hombres que enseñan doctrinas perversas, falsas, charlatanes de novedades y seductores. Tito 1.10. Metidos en el error que arrastran hacia el error. Timoteo 3.13. Entonces esto es gravísimo. Chalatanes, seductores, metidos en el error y que arrastran hacia el error. Entonces en 1 Timoteo 3.13 dice, están metidos en el error y que arrastran hacia el error. Entonces el Papa aquí denuncia con palabras de San Pablo, hombres que enseñan doctrinas perversas, charlatanes de novedades, seductores, metidos en el error y que arrastran hacia el error. Pero hay que reconocer que en estos últimos tiempos, el número de los enemigos de la cruz de Cristo ha aumentado enormemente. Esto lo dijo 1907. Todos ellos, con técnicas absolutamente nuevas y astuciosas, una técnica astuciosa es diabólica, ¿no? No viene de Dios. Con técnicas nuevas y astuciosas, se esfuerzan por agostar, destruir las energías vitales de la Iglesia y hasta querían destruir el Reino de Cristo, si esto fuera posible. El Reino de Cristo en este mundo es la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso no podemos permanecer callados por más tiempo. No vaya a ser que demos la impresión de estar faltando al más sacrosanto de nuestros deberes y la comprensión que hasta ahora hemos tenido esperando ver una rectificación sea interpretada como abandono de nuestra oficina. Entonces el Papa dice que nuestro deber más sacrosanto es defender, proteger con la mayor vigilancia el depósito de la Santa Fe a nuestro entregado. Y bien, si no lo hace, falla su misión. El motivo principal por lo que no podemos dejar pasar más tiempo es que ya no es necesario buscar los obligantes de errores entre los enemigos abiertos sino que con grande y angustioso dolor los vemos introducidos en el seno mismo de la Iglesia. Entonces los obligadores de errores, de herejías, los contaminadores no debemos buscarlos fuera de la Iglesia que existen por un montón la Amazonía, el comunismo, el liberalismo, el ateísmo, las sectas pero están dentro mismo, en el seno mismo de la Iglesia y son por ello tanto más peligrosos cuanto que son más difíciles de descubrir. Por ejemplo el padre Alfredo Loasi Alfredo Loasi era biblista el Espíritu Católico de París predicaba, bautizaba, observaba misa y todo y bien, él perdió totalmente la fe católica en la Biblia y cuando finalmente fue descubierto y escomulgado dijo de todo modo hace años si uno cree en esas cosas y era sacerdote entonces no es suficiente que es sacerdote, es obispo, es teólogo, es catequista ya, en la vida que dice cosas contra la fe católica ya no lo es aunque tenga el título de la función y esté en la misma Iglesia aquí el Papa lo dice son peligrosos porque están en el seno mismo de la Iglesia están en el seno mismo de la Iglesia y por eso son peligrosos y el Papa después clarifica nos refirimos hermanos venerables a tantos seglares y lo que es más lastimoso a tantos sacerdotes que con un falso amor de la Iglesia sin ningún sólido fundamento filosófico ni teológico incluso impregnados de doctrinas envenenadas que inoculan hasta la médula de los huesos de la Iglesia se alcanzan como reformadores con una absoluta falta de humildad entonces aquí el Papa dice ¿qué dice concretamente? no solamente hay laicos sino también sacerdotes que con un falso amor a la Iglesia claro siempre en nombre de Dios y de Cristo sin ningún sólido fundamento ni filosófico ni teológico al contrario empapados, impregnados, doctrinas envenenadas inoculan todo esto en la médula de los huesos de la Iglesia y se alzan como reformadores con una absoluta falta de humildad y como ejército compacto arremeten contra lo que de más santo hay en la obra de Cristo ponen todo en duda como los obispos alemanes, belgas de hoy que quieren casar hombre con hombre es realmente escandaloso destruyen todo lo que es católico en esta materia ni siquiera respetan la persona del Redentor Jesucristo con sacrila y gozadía la reducen a la categoría de puro y simple hombre toda esta gente aunque sacerdotes, teólogos, filósofos consideran a Cristo como un mero hombre y no como Dios hecho hombre a todos ellos los incluimos entre los enemigos aun cuando ellos mismos se asombren y bien toda persona que niega un solo punto de la fe de la hermana católica es el niño de la Iglesia aunque sea obispo cardinal o catequista o filósofo o sacerdote pero dejando aparte sus intenciones que solo Dios puede juzgar nadie que conozca sus doctrinas y su modo de hablar y de actuar podrá extrañarse de lo que decimos dice Dios dice el Papa Dios solo juzgará sus corazones ok pero esto no implica que estén en error un testigo de Jeva que va de puerta en puerta trabaja tanto es sincero un musulmán que mata cristianos puede ser sincero en su corazón piensa hacer bien pero no es porque piensa hacer bien que es correcto lo que hace entonces aquí el Papa dice y bien son enemigos de la Iglesia de Cristo en la vida que niegan un solo punto de la fe católica y no exageraría quien los incluyese entre los peores adversarios de la Iglesia los peores adversarios ¿por qué? porque destruyen desde dentro pues como hemos dicho no desde fuera sino desde dentro mismo de la Iglesia llevan a cabo su perversa actividad exactamente como traidores espías agentes del extranjero que trabajan en el ejército en la policía llevan la justicia de un país y entregan los documentos al enemigo son peores adversarios de la Iglesia y como hemos dicho no desde fuera sino desde dentro mismo de la Iglesia llevan a cabo su perversa actividad lo que dice aquí el Papa es solamente grave dice desde dentro desde dentro de la Iglesia llevan a cabo su perversa su perversa actividad y por eso yo digo a los católicos de buena voluntad que no sean ingenuos que no sean tontos que no sean ingenuos si como niños ah porque el Papa dijo porque el Sanurte dijo porque el Cardenal dijo porque el Señor dijo el Papa hace más de 100 años denuncia los peores adversarios de la Iglesia porque porque son desde dentro de la misma Iglesia llevan a cabo su perversa actividad de destruir desde dentro poniendo en duda cambiando modificando y esto nos explica que todas las reformas del Concilio Postconcilio Espíritu del Concilio y bien fueron llevados por esta perversa actividad de los modernistas que el Papa va a calificar como cloacas de todas las herejías entonces que los católicos en genvos no crean que tienen los santitos que dirigen la Iglesia esperemos que haya uno que otro todavía como debe ser pero los que hacen las reformas imponen las reformas tienen un odio radical total absoluto contra los católicos de todos los siglos tradicional y bien ahí debemos decir que son enemigos perversos de la Iglesia o ellos mismos quizás solamente intoxicados pero llevan la intoxicación como por ejemplo la falsa moneda la falsa moneda la fabrican los malhechores y gente de buena fe la hace circular pero eso no significa que deja que deja de ser falsa aquí dice desde dentro de la misma Iglesia llevan llevan entonces hace más de un siglo más de un siglo el Papa hablaba de la perversa actividad de esos sacerdotes teólogos filósofos dentro de la Iglesia ahora que diría con toda esta contaminación e infiltración incluso comunista mazónica homosexual protestante por eso el peligro se encuentra metido en las venas y en las entrañas de la Iglesia con mucha mayor eficacia danina puesto que conocen tan lentamente la Iglesia y ahora que tienen mando en la Iglesia imagínense cuando un cardinal cuando un obispo quiere casar hombre con hombre a que llegamos este enemigo de la fe total a todo eso se añade que no atacan las ramas o los retoños sino las raíces mismas la fe y sus más profundas fibras yo pienso que el gravísimo problema actual es el problema de fe por no creer por no creer entonces hacen lo que hacen y una vez dañada esa raíz de inmortalidad que es la fe intentan propagar el virus por todo el árbol de que tratan de corromper entonces dice los modernistas son son adversarios tremendos propagan doctrinas perversas están en el seno mismo de la Iglesia y propagan su error dentro de la Iglesia y que diría hoy y dice pone el hacha a la raíz del árbol que es la fe una vez que se den la fe ya no hay moral es claro cuando la fe está destruido ya no hay moral y cuál es su táctica emplean tales tácticas para hacer daño que no se encuentran otras más malvadas ni más insidiosas insidiosas astutas como serpientes una vez una vez una vez mezcla de racionalista y católico tan hábilmente presentada que con facilidad engañan a los incautos entonces el sistema modernista es engañar a los incautos a los imprudentes son hasta tan punto osados atrevidos que no hay consecuencia que les detenga o que no mantengan con firme obstinación una vez que están convencidos de sus errores las mantienen y propagan con ánimo y con firme convicción dice el Papa es gravísimo esto realmente estamos en un mundo de locos además dice el Papa suelen llevar una vida llena de actividad con gran dedicación al estudio y unas costumbres intachables que les atrae la estima de todos lo cual es muy adecuado para engañarles pero lo que hace pensar que no tiene remedio es que tiene el espíritu tan absorbido por sus doctrinas falsas que no admite ninguna autoridad ni acepta ningún freno son rebeldes entonces la autoridad dice alto no ellos siguen siguen y calumnian a los que no están de acuerdo con ellos y como obran con conciencia errónea ahí es el problema usted se dejaba esta convención de que hace bien y está mal porque es un falso evangelio ellos igual y como actúan con conciencia errónea creen que celo por la verdad lo que en realidad solo es efecto de la soberbia y de la obcecación de la ceguedad habíamos esperado conseguir que algún día estos hombres rectificaran su actitud adoptando con ellos primero una actitud indulgente como son hijos nuestros pues siendo después más severos por último aún contra nuestros deseos hemos tenido que reprenderles públicamente es el deber del Papa defender la sana doctrina oh Timoteo guarde el depósito oh Timoteo guarde la sana doctrina sabéis bien hermanos que todo ha sido inútil entonces el Papa dice después de insistir mucho que mejoren rectifiquen y bien fue inútil se sometían un momento para volver a levantar la cabeza más llenos de soberbia si se tratase solo de ellos quizás hasta podríamos pasar todo esto por alto pero se trata del prestigio y de la tranquilidad de la religión católica y bien esos teólogos y sus discípulos en los años 30 40 50 del siglo XX como los teólogos Karl Rahn Rifkondar Schielebeck Henry de Lubac Padre Schoenu etc etc y bien si esos teólogos condenados no habían sido favorecidos por Juan XXIII e introducidos como lobos en la iglesia para redactar los documentos del concilio de una manera ambigua etc y bien hoy no estaríamos en esta crisis y el Papa dice se trata de defender la religión católica al rechazar el modernismo por tanto es preciso interrumpir el silencio un silencio que sería criminal prolongar y arrancar la máscara a esos hombres para mostrarlos ante la iglesia entera tal y como son como los modernistas ese es el nombre que con razón se les da utilizan la táctica insidiosa de la serpiente para de no exponer sus doctrinas orgánicamente estructuradas sino desarticuladas para que parezcan inconexas y como poco concretas cuando en realidad son firmes y consistentes lo primero que hay que hacer es presentar esas doctrinas en su conjunto señalando los lazos que les unen a continuación determinar las causas de los errores e indicar los remedios adecuados para atajar el mal y después el Papa dice el modernismo es cloaca de todas las herejías cloaca de todas las herejías porque destruye la fe en su base después el Papa nos nos ataca punto por punto los errores modernistas al modernista como filósofo como filósofo claro que no no tiene filosofía realista de Santo Tomás de Aristóteles sino todo es cuestión de sentimentalismo el modernista creyente pero una creencia a su gusto a la protestante el modernista teólogo que destruye absolutamente todo inmanencia destruye el dogma los sacramentos pone en duda los libros sagrados la iglesia la autoridad dogmática y dice que la fe evoluciona cambia y nada es fijo y para siempre después habla del modernista historiador y crítico claro crítica racionalista atea después habla del modernista como renovador y ahí dice que es compendio de todas las herejías es compendio de todas las herejías finalmente al final el Papa dice que el modernismo es cloaca cloaca aguas negras de todas las herejías queridos hermanos lo que vivimos en la iglesia hoy es consecuencia de estos pensamientos que ya tienen más de 100 años condenados rechazados por la iglesia pudieron introducirse e intoxicar por desgracia la mayoría de los obispos actuales cardinales sacerdotes fueron educados en formas en libros de teólogos dudosos no de sana doctrina no católicos por eso la solución es regresar a lo católico de siempre y dejar esas cosas nuevas y punto que Dios nos bendiga y nos cuide amén San Pio X ruega por nosotros amén que viajú que le amo ¡Gracias por ver el video!